A fines de los 60 y comienzo de los 70, un grupo de gente comenzó a habitar el entonces llamado Fundo Santa Rosa. Soy del 20 de agosto del 70, llegamos aquí a la población, a los terrenos de la Santa Rosa. Y ahí él me llegó contando, nanita, mi amigo Rosabro Gatisca se tomó los terrenos de Santa Rosa, así si quiere anotarse vaya a la toma. Y ahí vinimos a la toma. Yo dije yo de niña, yo quiero tener mi casa. Así que yo tenía 22 años cuando... Cuando dijeron vamos a hacer las tomas, yo era uno de los primeros, estábamos ahí mismo, así que empezamos a parar rancha y empezamos a vivir ahí hasta cuando ya se pobló, se pobló todo lleno de gente acá. Bueno, eso fue una casualidad porque justamente yo tenía un concuñado que trabajaba auxiliar en la escuela normal. Así que cuando esto ocurrió en la noche, el otro día estaba tempranito ahí esperando, me trabajaba en el liceo de hombre como auxiliar. Así que llegó allá, me dijo, oye, Sergio, me muestra inquietud, se tomaron el Fundo Santa Rosa. Nosotros tantos años trabajando, me plantearon ahí que cómo vamos, es posible que quedemos sin ninguna posibilidad. ¿Qué hacemos? Me enteré porque me llegué a la casa y mi mujer no estaba en la casa. Y tuve que salir a buscarla. Y resulta que la hija ya estaba con una banderita ahí y unos nágros para pasar la noche aquí. En el trabajo, yo llegué como a la noche de la tarde, porque estaba de turno, entonces, salí de turno y me vine para acá, con mi señora y con la... Y llegamos aquí, y los echamos por los jesuitas, y ahí en las jesuitas había un cerco y los pararon. Y nos querían con espalos, porque nos enojaban, nuestra gente desconocida. O sea, nosotros no conocíamos a ellos, entonces dijimos que no, porque nosotros andábamos en las mismas. Bonitas, porque éramos todos unidos, más de 200 personas. En realidad, cuando se habla de la historia de esto, se refiere al Fundo. La toma el Fundo Santa Rosa. Y después, después de que cada campamento empezó a formar su pequeña directiva... Pero aquí se hicieron varios campamentos, la Elmo Quetalán, después está la Che Guevara, la Concece Bulga, que está ahí detrás del Tejal, la Salomón Corrolán, el Inter Venedo. Y después de eso, pues ya se empezaron a hacer más, a entregar más casas, fueron jugando espacios desocupados, y ahí empezó también a llegar más gente, y tuvieron otras directivas, pero al final, todos tocaron casas. No fue tan complicado. Y de esa manera se fue formando una pequeña comunidad, ¿no es cierto?, sintiéndonos iguales. Ahí nos dimos cuenta que éramos pares, y por lo tanto teníamos que escucharnos. A mediados del siglo XX, en Chile se comenzó a vivir el proceso de la reforma agraria. Este despertar histórico repercutió en la población campesina y obrera, la cual vivía en condiciones precarias. Sumado al contexto chillanejo post-terremoto, se volvía imperante la solución habitacional para el obrero chileno. Ahora, ¿por qué participamos nosotros? Sencillamente porque el Ministerio de la Vienda, el Corbi, en ese tiempo la incorporación de la vivienda, ¿cierto?, no tenía, digamos, grandes cantidades de dinero que se dispusieron para la construcción de viviendas sociales, el obrero especialmente, ¿no? Entonces, había tal necesidad de vivienda que o vivíamos arrendando, o alguno en algún medio hacinado con los papás. Entonces, toda esa gente estábamos ya medio acobotados con la situación. Era complejo el sistema porque parecía que era fácil postular. Claro, incluirse no costaba nada. El problema era que había que tener platita para, mensualmente, estar colocando la cuota Corbi, que se llama, y los obreros en real nunca han tenido tanto poder de ahorro para disponer tranquilamente para la vivienda una plata que es. Si no es mucho, es importante por las bajas remuneraciones que tienen los trabajadores, siempre. Así que esa es la razón que nos movió. Estos, empezando, eran los terrenos de escuela normal, todo, desde ahí, desde el principio hasta el fondo allá, todo era escuela normal. Era un terreno que se dedicaba a la agricultura, o sea, no había nada. No había agua potable, tampoco había... Había un pozo que usaban para regar. La escuela no tenía su puerta y su experimento que hacían. Y nada más que eso, si bien es cierto, se logró diseñar un poco las calles, pero esto seguía siendo el fondo. El fondo tal cual estaba, unos gredales, por estos lados, una cuneta de desagüe que venía del agua que se descargaba de la ciudad, que al final salían para allá, la aprovechaba un poco la gente barregadía, tenían unos pozos. Eso era todo. Pero nosotros, de agua potable y luz al principio, obviamente que no había nada. Todo se conseguía desde la escuela normal, que tuvieron muy buena voluntad, nunca nos negaron el agua. ¿Cómo era este terreno? Era así nomás, un puro terreno, como un fondo que estuvo aquí, este era el fondo Santa Rosa, donde trabajaban los de la escuela normal, donde sembraban ellos, ahí donde está la universidad ahora. Esa era la escuela normal antes, donde estudiaban los primeros profesores. La antigua escuela normal hoy se presenta como una de las facultades de la Universidad del Bío Bío. Aquí las casas empezaron a construirse, que las primeras casas que se construyeron, frente a la universidad, todas esas casas del año, como el año 1976, más o menos, pero muy lindas, muy bien construidas. Ahí trabajábamos todos, ahí en la población aquí, pues. En esos años se construía bueno y bonito. Como todos, creo yo, pensaban que teníamos que pagar la casa, no queríamos casas regaladas. Así que todos teníamos sus libretitas, con 120 cuotas. Después el caballero de la gorra, de la hicera, nos pidió 60, 600. Y ya mucha gente tuvo que irse porque no teníamos. Yo, efectivamente, me conseguí y pude llegar hasta donde estoy ya. Sí, pues agradecida tener nuestra casa y buena casa que lo hicieron, gracias a Dios. Pagamos 20 años. Así que, no, bien, gracias a Dios. Y contenta hasta ahora, pues imagínese, 73 hasta ahora nosotros, con nuestra casita, hartos años. En pantalla, uno de los tantos comprobantes de pago realizados por la señora María Teresa Grandón. Una de las primeras fiestas en la comunidad Che Guevara. La primera casita de Don David. El día de la inauguración de la población. Víctor nos ayudará a relatar uno de los episodios más importantes a nivel país y, ciertamente, de la población. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Y a nosotros nos hicieron una universidad aquí al lado, para que los hijos de los pobladores, de los proletarios, fuéramos a esa universidad. Ese era el objetivo de esto. Pero esto todo se castró en el año 1973. Vino golpes de Estado, pues, desaparecieron algunas personas aquí, que realmente no eran, no eran ni vericosos, ni nada por el estilo, pero pasó a esa cuestión. Ahorita hubo, hasta mataron gente. Y no es que fue una taza de leche. No, fue muy malo. Por aquí mataban gente. Yo, cuando trabajaba en noche, tenía que venir para acá, veníamos con un fervo con gusto, haciendo la taza de los dominicos. Y desde que fui para acá hasta los cubos, y acá tenía que andar con un fervo con gusto. ¿Cuánto mataron? No tengo idea. Lo único que sé que en una de esas veces, vi perfectamente cuando en uno de los camiones tiraban gente así. Estarían muertos. No creo que los fueran ayer por tirarlo así, no. Se fija entonces, todo eso contribuyó a que hubiéramos aterrorizado, que no nos atrayéramos a decir nada, porque era la mejor manera de dominar. Y también para nosotros, los que nacimos acá, también se nos castró un poco la educación. Porque si mi historia del 71 a 1889 no fue, digamos, de dulce y de grasa, nos cortaron la educación, no solamente nos cuidaron para ser buenos maestros, buenos técnicos, para ir a trabajar a la industria de ellos mismos. Muchos sueños, no solamente el mío, de muchos, que somos 50 años que nacimos en estas condiciones, aquí estamos. Políticamente, ojalá no le dieramos nada a política, ojalá no juntáramos con nadie que sabe política. Porque es lo mismo que hacían los ricos, antiguamente que no trabajen los cargos, que teniendo 12 años ya se puede ladrar. Entonces, tienen manos baratas para toda su vida, mayores ganancias para ellos. Políticamente, es el mismo asunto que vamos. Mientras los jóvenes no se preocupan del asunto político, ¿no es cierto?, y deben de juntarse con otros que tengan sus ideas similares, y ahí proyectar una sociedad diferente, que vean ellos de acuerdo a los tiempos. Si no se hace eso, van a seguir mamando los mismos tiburones de siempre y, resultado, poco queda de la fauce de ellos. Entonces, hablan de violencia, ¿por qué te ha desatado ahora? Si ellos fomentaron toda la violencia durante años, eso es la herencia que nos dejó la dictadura en las poblaciones. Y hablo por todas las poblaciones del país. Y eso hay que decirlo, esa es la historia de nuestro país, de las poblaciones, de nuestras poblaciones en la dictadura. Una herencia que aquí estamos. Aquí estamos. Y eso es el repercutivo que hasta la fecha hay mucha gente que no se atreve ni a hablar. Todavía. Especialmente aquellos que sus padres, sus familiares, algún tío, un sobrino, un primo, no sé, hasta la fecha nunca más se han sabido de él. Y de aquí, personalmente, hubieron varios. Pues yo siempre he dicho que no debiéramos guardarnos para eso. Mejor hay que olvidar. Porque los que murieron, murieron y no han avancé. Bonito, organizativa, combativa toda la vida. Bueno, las paredes siempre es quitas con murales. Entonces, mi conciencia, la conciencia de clase la tengo muy arriesgada. No podría ser de otra forma. Que sigamos participándonos porque que no nos quedemos en las casas porque la mayoría de los que participan son todos viejos. O antiguos, o más tercera edad, porque es más elegante. Los cabros jóvenes no están negros. O participan en el club deportivo o no hacen nada. Que se lleguen a la Junta de Vecinos. Con la Junta de Vecinos se consiguen cosas. Si no, así estamos volando como pajaritos. Entonces, aquí no hay un club juvenil que, qué sé yo, que haga alguna actividad social, nada de eso. Ojalá los jóvenes recapaciten y piensen que la organización es un medio de unidad y la unidad es la única forma de salir siempre adelante cuando la idea, los ideales de las personas son limpios. Y cuando hay transparencia. En general, que la gente se acerque a la sede, que participe, que sepa que hay una sede, que sepa que hay una directiva. Si algo no resulta, hay que exponer su idea y con respeto, sobre todo. No hay que temer, hay que equivocarse. Haciendo. Lo que deben temer es no hacer nada. Bueno, a la población en general y a todos los vecinos que están acá, que me alegro de conocerlos. Primera vez que estoy en una entrevista. Y me alegro de que estén bien y que sigamos normal y así como estábamos. Y les doy las gracias a todos por estar todo el día vivo a la edad que tenemos. Porque yo tengo 72 años. Así que muchas gracias a todos por haberme invitado y por estar acá junto a usted. Eso es lo que les puedo decir a las futuras generaciones que soy nacido y criado acá en esta población. Y de hecho me siento muy orgulloso de ser acá. De ser y que me hicieron en una galega. Y lo digo con mucha honra. Y no soy el único, son muchos en el Hotel Galega. Y no soy el único, son muchos Y no soy el único, son los en el Hotel Galega. Gracias.